Hola, queridos amigos de Mexicanos por España, soy Betty González Selger, educadora holística, guía Montessori y maestra de yoga y mindfulness para niños y adolescentes. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, las emociones y sentimientos en la niñez. No se deben confundir las emociones con los sentimientos. Los sentimientos son estados afectivos, complejos, estables, más duraderos y menos intensos que las emociones. La alegría, por ejemplo, es una emoción, es momentánea e intensa, mientras que la felicidad sería un sentimiento, ya que es duradero. La emoción, según su definición completa y teórica, es la alteración fisiológica, cognitiva y comportamental como consecuencia a un estímulo que da lugar a una determinada respuesta. Como vemos en la misma definición, cuando sentimos una emoción se producen en nosotros cambios fisiológicos, como pueden ser sudar más, respirar más lento o más rápido, etc. Cambios en nuestros pensamientos y razonamientos y cambios en nuestra forma de comportarnos. Tres alteraciones que sumadas dan lugar a una respuesta, la respuesta que ofrecemos ante esa emoción concreta que sentimos. Cuando se habla de los niños pequeños y de sus emociones, hay que hacer notar que nuestros niños son unos verdaderos profesionales de lo emocional y los adultos tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos saben mucho más de emociones que nosotros porque ellos sobre todo sienten y nosotros, llegados al mundo adulto, sobre todo pensamos. En nuestro camino hacia la adultez hemos aprendido a no atender lo que sentimos y cómo lo expresamos o no expresamos y cómo lo canalizamos a favor de nuestro bienestar emocional. En cambio, nuestros niños pequeños, si algo no pueden evitar es sentir, sentir por todos los poros de su piel diferentes estados emocionales que irán cambiando y evolucionando a lo largo de toda su infancia. La limitación de nuestros pequeños se encuentra en la identificación de sus diferentes estados emocionales, es decir, no saben cómo se llaman esas sensaciones que sienten en su cuerpo, además de forma tan intensa, ya sea agradable o desagradable, no saben por qué lo sienten y tampoco saben cómo pueden llegar a encontrarse mejor o a canalizarlo de tal forma que les ofrezca calma o bienestar. Por eso es tan importante que nosotros como adultos nombremos las emociones que sentimos, las canalicemos, sepamos cómo manejarlas porque los niños son esponjas emocionales y si desde pequeños les enseñamos a desarrollar esa inteligencia emocional validando sus emociones, enseñándoles a nombrarlas, a identificarlas y a gestionarlas, de verdad que estaremos regalando una gran herramienta para su futuro. Muchas gracias por escucharme queridos amigos de mexicanos por España, sigan teniendo un muy bonito domingo y recuerden visitar mis redes sociales en instagram bosquescuelamontesorimadrid, en facebook escuelamontesorimadrid y mi página web www.escuelamontesorimadrid.com. Hasta la próxima. www.escuelamontesorimadrid.com. www.escuelamontesorimadrid.com.